Netflix se hace con los derechos de WWE. Así es, Netflix inicia el año con una gran potencia, ya es que este gigante estadounidense del streaming ha llegado a un acuerdo con la WWE o la World Wrestling Entertainment, que es la compañía estadounidense especializada en combates de lucha libre, para obtener los derechos exclusivos para retransmitir el programa RAW, muy visto en Estados Unidos, pero también otros programas relacionados con los combates y la lucha libre. Aunque Netflix no confirma los detalles financieros del contrato, se anuncia que en un comunicado de prensa que se convertirá a partir del enero del 2025 en la transmisora en exclusiva del RAW, que en Estados Unidos y Canadá y América Latina, o sea, aquí en México también lo vamos a tener transmitiendo esto. Y a partir de este próximo año, Netflix va a ofrecer tres horas de lucha libre en vivo para todos los suscriptores. Al centrarse en esta lucha libre, Netflix ya había invertido un montonal de dinero en la parte de la terrealidad y entretenimiento y cosas que eran fuera de lo común. Pero al hacer esto, inicia en un ámbito popular que se transmite vivo en la parte de los deportes. ¿Cuánto estará disponible esta en la plataforma? Pues bueno, ya adquisieron los derechos y a partir del enero del 2025 para que puedan verlo. ¿Tú eres fan de estas luchas de la WWE? Yo honestamente no, pero sé que hay mucha gente que especialmente sigue también que les gusta esta parte de los derechos. Y el hecho de que Netflix esté haciendo este giro es algo importante, ya que va a competir directamente con otros servicios que dan la parte de deportes. Y creo que ese con la lucha libre, con algo que no es tan caro, pero que sí es algo muy caro, pero no es tan caro como, no sé, la NFL o la NBA, creo que es una buena técnica. Me encantaría saber en tus comentarios si te interesa ver la lucha libre y te interesaría verlo a través de Netflix. No se ha anunciado que esto tenga algún aumento en costos, lo cual es algo bastante bueno, pero me encantaría en los comentarios tu opinión.